blog más día 25 bueno y llegó el día 25, llegó el último blog más del año quedan dos horas y media el 25 de diciembre para navidad y bueno, haramos el calendario de pinto por penúltima vez porque mañana lo voy a volver a abrir no, no, es una vela relax, relax acá yo creo que ya se termina hoy es el último blog más y así se ve por si hoy es navidad vale, bien navidad pero bueno veamos qué estamos pasando todo este día pero bueno eso no me veo pero bueno si no puedo creer lo fresco que está corre un viento tremendo parece como que estuviéramos en antonio no sé no me fijé cuando se fue ahora me voy a fijar y les cuento pero nunca una navidad tan fresca bueno acá en argentina en alemania obviamente ha sido frío pero acá en argentina yo no sé nunca recuerdo que haya hecho este frío porque no tengo ya no puedo entrar ay dios mío hacen 19 grados no lo puedo creer y una mínima de 12 y máxima 23 a la madrugada a la madrugada van a ser 12 grados de mínima no lo puedo creer bueno ya edite el blog más lo subí ahora queda como una hora todavía para que se termine a subir pero bueno este no no puedo creer que ya casi es navidad quedan ocho horas menos un tercio un tercio de día sí pero bueno este si estaba pensando con lo de los shorts que podía hacer pero bueno este hizo una lista tengo un montón de vídeos para hacerlo short el que el primero que voy a hacer es que lo pido subir el 27 como también tipo como un cosa así tipo que sea dos años después del vídeo el de la vida granizada así es como el vídeo y dos años después eso me parece no sé qué sé yo pero bueno eso seguro que ya casi es navidad y también ya casi 2023 hola bueno hoy las 25 es navidad son como las 11 de la mañana ya pero bueno este ayer medio raro todo bueno tipo terminó 11 menos algo porque tengo no están todos los familiares alemanes de alemania y la media con horarios alemanes entonces tendrá más temprano empezó más las 6 así que bueno pero bueno no puedo creer que es navidad no se sintió mucho mucho espíritu navideño esta navidad explicando de fría además así que bueno voy a abrir el calendario al viento voy a subir el brillo esto porque acá afuera no se ve nada por fin es navidad tiene un maravilloso día veamos vemos que es este último y ya no va a tener sentido merry christmas en serio esta porquería me van a dar bueno acá y acá y acá ahí no se puso como fondo de pantalla y ahí ahí ahora sí quedó con este fondo de pantalla concluimos el calendario de advientos pero bueno en serio no puedo creer que ya es navidad o sea estamos a menos de una semana del 2000 estamos seis días y medio del del 2023 yo no lo puedo creer dios mío parece ayer blog más día día 1-22 una semana blog más día 1-20-21 hace hace un mes blog más día 1-20-20 voy a fingir como que esto no lo vengo pensando hace un día en decirlo ahora pero bueno este simplemente hagan algún vídeo de estos últimos días y lo sube el primero por los últimos días del 2022 esto está por decir 20 20 pues 20 21 recién caí 20 22 los últimos días de este año este año tan raro pero bueno no puedo creer no puedo creer que no hay nada más para decir pero bueno creo que no hay nada más para decir no hay nada más para decir que no hay nada más para decirlo ni se siente como verano pero bueno a mí me encanta esto de fresco pero medio como que no da en verano pero como que yo con 25 grados ya me conforma veamos cuánto está haciendo porque ahora me agarró la curiosidad estoy hablando un montón de cosas que decía que no tenía pero me estoy enfocando creo que sí a ver me voy a fijar acá en la app del tiempo no tengo tengo internet acá a ver si hubo cuánta luz cuánta luz agua igual acá me dice que bueno hace 20 minutos sean 20 grados no no veamos ahora cuánto hacer voy a entrar a ver si acá hay internet bueno bueno al final sí bueno al final no estoy grabando pero me fijé ya sean 20 grados y ahora sean 21 sí que bueno o sea iba a ser más frío bueno parece porque parece menos pero no me fijé la sensación estoy dando un millón de vueltas solo porque me niego a poder terminar este estos vlogs más pero bueno si les gustó de los likes suscríbase al canal se me insta a proyectos en la descripción canal principal ver en roma el link en la descripción y no nos vemos mañana en el próximo vlog más nos vemos en un próximo vlog que tal vez hubo alguno antes de año nuevo no lo sé pero probablemente nos veamos en un próximo vlog que subiré el primero de enero chao